Yo trabajo en Chavez Ravín, donde mi gente pierde sus casas veinte años pasaron. Y ahora todo el mundo me quiere, pero nadie se lo que yo hablo. Después de un partido, Fernando, Fernando, te necesitamos ahora, 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 ahora. Dicen que un mania, Fernando mania, ¿y por qué me quieres tanto? Cuando no me gusta mi gente, cuando no están jugando juego americano, el juego americano. Fernando, Fernando, te necesitamos ahora, 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 ahora. La gente dice, debo vencer, ¿y por qué cuando hemos vivido aquí por tantos años? Pero en ochenta y uno, me quiere, me quiere, y ahora que ya cambiamos, quiero saber. Fernando, Fernando, te necesitamos ahora, ahora, ahora. Fernando, 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 te necesitamos ahora, ahora, ahora. La-la-la-la La-la-la-la-la-la Gracias Muchas gracias.